El mundo cambia todos los días y en ese contexto se imponen grandes retos para la educación superior. Por eso, desde hace más de un año, hemos venido a la Universidad a ir capacitando a profesores y estudiantes para el uso de herramientas virtuales. Y ahí que los profesores pueden conectarse a la hora predeterminada de su curso para recibir la materia y poder compartir y aclarar dudas con los compañeros. La modalidad es 100% virtual, 100% en vivo, permitiendo una interacción entre profesores y estudiantes como si estuvieran en el aula presencial todos los días. La plataforma digital es una herramienta que utilizamos en Need University para realizar las clases virtuales y las reuniones. Cuando tenemos dudas, la plataforma nos brinda la opción de levantar la mano, lo cual notifica al profesor para que nos dé la palabra. Esto es muy útil cuando vemos principalmente temas complejos que requieren mayor apoyo para comprenderlos mejor. Nosotros como profesores podemos compartir nuestras presentaciones, aplicaciones, hipervínculos, gráficas y cualquier otro material que necesitemos o que estemos utilizando para que los estudiantes puedan procesar mucho mejor sus aprendizajes. Además, la plataforma posee una pizarra interactiva digital que simula la de las clases presenciales. A través de esta pizarra, nosotros podemos enseñarle a los estudiantes los problemas matemáticos o de distintas materias que requieren de ejercicios a mano. Una de las herramientas que más me gustan del aula virtual es aquella que permite dividir a los estudiantes en distintos grupos de trabajo. Eso vuelve la clase mucho más interactiva porque nos permite a los profesores dividir a los estudiantes en grupos para que puedan hacer sus ejercicios y después volverlos a apuntar. Por ejemplo, en mis clases de negociación me sirve mucho esta herramienta porque puedo dividir a los estudiantes en grupos, darles instrucciones individualizadas, permitirles que hagan sus preparaciones y después conjuntarlos en mesas de negociación donde todos olvidamos que estamos trabajando de manera virtual. La plataforma también nos permite ver cuáles estudiantes están prestando atención a la clase y saber cómo tenemos que cambiar la mediación pedagógica para tratar de hacerlos volver a prestar atención a los contenidos del curso. Todas las lecciones quedan grabadas en la nube a disposición de los estudiantes que quieran repasar algún punto visto en su tiempo de estudio. Además, para incentivar la participación en la clase virtual, los profesores podemos crear encuestas en el tiempo real para ir midiendo el entendimiento de la materia expuesta. Cuando empezamos a promover el uso de la herramienta virtual como uno de los elementos fundamentales de la plataforma de educación de la Universidad LIT, obviamente generó dudas, generó temores entre los profesores y los estudiantes, de cómo se iba a permitir esa interacción, de cómo no íbamos a perder la calidad de nuestros cursos. Hoy, después de un largo proceso en que los estudiantes y profesores han hecho uso de la herramienta, todos, absolutamente todos en la universidad, estamos convencidos de que el aula virtual es una respuesta efectiva ante los tiempos de crisis que estamos viviendo. Poder disponer de esta herramienta en momentos en que necesitamos todos estar en nuestras casas y poder interactuar ha permitido que los cursos sigan tramitándose de una manera normal en que ninguno, ni profesores ni estudiantes, resientan la calidad de la educación que están recibiendo.